Son varios los talleres que han realizado desde la empresa municipal agropecuaria Eladio Machín en Cumanayagua sobre la agrotecnia del café. La siembra, desige regulación de sombra y la necesaria repoblación de los cafetos están entre los temas que más debaten. Un experimentado cultivador del grano en el Guamuaya pone en práctica estas alternativas, las que sin lugar a duda son el resultado de los rendimientos que muestra hoy Jesús Chaviano. Hay que desarrollar el café sin fuego, pero hay que cambiar todo el plano completamente que nosotros hemos venido trayendo de años para atrás, porque los tiempos han ido cambiando, el clima ha ido cambiando, las tecnologías han ido cambiando y tenemos que ir buscando con nuestros propios medios lo que podemos aplicar en cada campo que uno pueda sembrar una mata de café. Mira, te voy a poner el ejemplo, yo tengo aquí ocho variajes de café resistente a plagas y enfermedades, pero ¿qué pasa? Hay que, todos los talleres están perfectos, pero hay que seguir hablando de las semillas, hay que seguir hablando de hacer variedades de café que sean compatibles con los tiempos que hoy estamos viviendo, porque desgraciadamente nos afectan los ciclones, nos afecta la sequía y tenemos que hacer variedades de café que sean resistentes a este tiempo. ¿Por qué? Porque las que tenemos están hechas de años atrás, cuando llovía más y entonces yo pienso que aparte del fertilizante, que es un punto fundamental que nos hace falta a la mata de café para que produzca, porque si no hay fertilizante, los rendimientos van a decaer. Urge el necesario control de lo que allí se imparte, velar porque cada productor haga lo que le corresponde es también otra manera para modificar el estado actual de un cultivo que necesita las atenciones oportunas para que los rendimientos superen las 0,25 toneladas que alcanzan por hectárea. Hay que buscar estrategias y que estudiar las variedades que hoy tenemos, cuáles son las más resistentes, cuál es la que lleva menos fertilizante, cuál es la que se comporta mejor, ir estudiando eso. Yo llevo tiempo, a ver, yo tengo unos cuantos años aquí en el banco, desde mí he ido analizando las variedades que sean más fuertes, las que año por año te van pariendo con más fertilizante, con menos fertilizante, son las mismas, y entonces hay que ir estudiando eso. Y lo otro, depende un poco del insumo, que no hay muchos insumos, pero con lo que hoy tenemos, tenemos que en primer lugar buscar alternativas con la hombricultura. Hoy yo produzco humos de lombriz aquí para la finca, hay que buscar los desechos de los residuos de los árboles, de los plátanos, de lo que tenemos aquí, ir implementando al suelo, porque si no hay fertilizante, sí hay que tratar de echar fertilizante, si no, no hay café. ¿Me entiendes? Podemos ser muy buenos, podemos tener buenas variedades, pero si hoy no hay fertilizante, no vamos a tener los mismos rendimientos que quizás haya de aquí a 10 años. La actualización de las tecnologías que más resultados dan en otras áreas de las Américas, donde cultivan café, puede ser de inmediato una solución unido a lo que en Cuba hacen en otras regiones. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur. Gracias. 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 Gracias.